Yo no le paro la punta, la bailo con toda la patria, sabe que pedo cuando voy llegando yo no le paro Yo vale quien llego, el pinche tornillo al que el control lo perforo Y bailela, todos están grabando, con toda la banda, con las manos en el aire Y el que no le gusta Suscríbete y dale like ¡A su madre! ¡A su madre! La tumba, música, música de barrio Y dice, vamos a bailarle Vamos a bailarle La música de barrio Con Ángel Quesada Colonia Santa Fe Bailamos tumbao Venga con la cumbia La madre de las cumbias La cumbia zambuesana Bailando Báilale tumbado Al estilo clase baja Llegamos fumando mota Pa' que tome nota Una santa locota Yo vivo la vida loca En el micrófono con el seco Sabe que a toda la pinche pita le meto Peso completo Todo el barrio completo Estamos en el pavimento Bien firmes como perros bravos Los quiero Otro pinche gallo Pa' locarme Pa' fumarme Pa' viajarme Embriagarme Que ando bien chido Ando con mi flota A la que rifan Si hay feto Nada más chiflo Un saludo para el saulo El cabezón Cabrón Sigo en el micrófono El tornillo Estoy zafado Estoy zafado Desde bien morrillo A mi se me zafa Un pinche tornillo Ya tengo el pinche colmillo Aunque este flaquillo Corto che chingo Ando con la pinche cumbita Saca la pipa Aquí por la esquina La santa ferriba Y arriba México perros Y hasta calipas Vamos a bailar La banda Síganme en la banda Con las manos en el aire Síganme en la banda Con las manos en el aire Haciendo un desmadre Con mi compadre Somos del barrio Para el barrio Que no hay de calavera Con la cumba Otra vez llegó papá Pon el ritmo que te tumba La cumba Del barrio Pa' tu barrio Somos de clase De clase baja La tribu compitera Carajera rapalera Con música de barrio Aunque le duela Otra vez la cumba Vengo desde abajo Otra vez saliendo Vamos para arriba Otra vez con la santa Y la cumba Que nadie nos detenga Otra vez la cumba La santa Cumba la santa Pa' que cuando toca Te espanta Venga Venga Esta clica te espanta Un saludo para el rollo Y para toda la banda Para Leo Y para los que faltan Para el ratón Viva la santa Agítense las pinches canchas Guacha Como toda mi pinche flota Está locada El pinche Omar 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,4 Servilante B Suscríbete Dale like